Nos tiene acá a todo el foro salivando, ¿eh? Esto no puede ser. Está bueno. Platazo. Hoy tenemos a una invitada que ha sido de las más apasionadas, talentosas, admiradísimas de MasterChef. Hoy viene a cocinar con nosotros Itzel Paniagua. Bienvenida. Ay, mi Gaby, muchas gracias por la invitación. No, bueno. Qué emoción tenerte aquí. Qué emoción. La verdad es que es un gusto poder compartir cocina contigo. Te lo he dicho varias veces desde MasterChef. Bueno, o sea, esa inspiración que llegaste a tener en esa cocinada fue inolvidable. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos. Vamos a hacer un tataki de ribay que la verdad es que pensé en ti como una cena de amigas. O sea, ¿qué le haría a Gaby si tuviera que estar... Qué rico. Cocinando algo rico, fácil, pero que podíamos también como sentarnos a cotorrear un rato. Y estarla platicada y todo. Sí, buenísimo. Entonces, es una receta, como tú dices, súper fácil. Podemos sustituir la proteína por atún. Claro, también. Sí. Entonces, para que lo sepan en casa. Y vamos a empezar, yo creo que con el pesto, porque lleva un pesto de hoja santa. Perfecto, sí. ¿Qué tenemos para el pesto? Tenemos hoja santa, ajo, tenemos aceite de oliva. Y normalmente el pesto, tú sabes que se hace con piñones, pero el piñón es un poco caro, ¿no? Mira, eso siempre es bueno tener en cuenta. Yo le pongo nuez. Tú dime, yo soy tu ayudante. Buenísimo. Entonces, podemos rostizar estos. Claro. Primero en un chorrito de aceite, como para que le dé un saborcito ahumado. Y con eso hacemos el pesto, con la hoja santa, la nuez y el aceite de oliva. ¿Quieres que lo hacemos en el sartén o en el horno? En el sartén, está perfecto. Sí, para más rápido, ¿no? Sí, entonces... Así que los que no tienen horno, ya saben, facilísimo. Los que sí, también podemos rostizar acá en el horno. Exacto, fácil y práctico. Entonces, literal, pones un chorrito de aceite. Súper. Y vamos a esperar a que se caliente y que se rostice esto. Ok. ¿No? Sí. Y entonces, vamos a usar el ajo para la mayonesa también. O sea, para el pesto y para la mayonesa. Uno para el pesto y lo demás lo agregamos en la mayonesa. Ah, ok. ¿Cómo ves? Súper. Sí. Dime qué más. Entonces, podemos ir también rostizando los jitomates en otro sartén. Ok. O sea, bueno, asándolos. Entonces, los jitomatitos literal van así rostizados con sal, pimienta, que se doren un poquito. Y los vamos a usar como guarnición del ribay, ¿no? Como para tener este... Le voy poniendo sal. La verdurita, sí. Le ponemos sal. El toque de sal. Entonces, bueno, a ver, la idea es que lo acompañemos también con pan pita. Sí. Pero esto lo podemos nada más ya cortar y servir con esto, ¿no? Perfecto. Y para la mayonesa vamos a ocupar yema de huevo, el chipotle. Ajá. ¿Lo vamos a hacer en la licuadora o te lo quieres alentar a mano? No, no, a la licuadora, ¿no? Sí, en la licuadora. Sí. Entonces, es el huevo, el chipotle y aceite para la mayonesa. Ok. Nada más que se rosticen bien los ojos. Oye, y cuéntame por qué la influencia de la cocina italiana en lo que hace. Porque mi bisabuelo... Sí. Es un señor... Bueno, fue un señor italiano, ¿no? Entonces, como que en toda la familia de mi mamá... Sí. Como que siempre ha habido como este gusto por la pasta, por los productos de Italia. Y como que para mí es muy normal. Y yo a veces entiendo que para la gente no. Sí, no. Y entonces, cuando yo me di cuenta en la competencia que ese era mi diferenciador, dije, no, mora, de aquí soy. Increíble. Y a ver, una receta de tu familia que tú digas, me encanta. Híjole, yo creo que sin duda alguna es el pesto. O sea, qué repetitivo. Y ahorita lo hice con hoja santa porque normalmente tú sabes que el pesto se hace con albahaca. Sí. Entonces, como para darle el toque mexicano... Me encanta. Sí, 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 sí. Este, sustituí la albahaca con esto y la vez que queda muy bueno. Esto lo pongo tú, dime, ¿cómo los preparamos? Mira, vamos a poner primero un chorrito de aceite. Ok. Como para que funcione bien. Después vamos a poner la hoja santa. Perfecto. No necesitamos hacer muchísima cantidad de pesto, ¿no? Sí. Entonces, aquí en la receta que vamos a poner ahí por escrito. Sí. Bueno, vamos a ir calculando la nuez. De la cantidad de nuez que hice ahí, vamos a ir viendo cómo se va infusionando. Y entonces, ahorita yo literal lo voy midiendo como con puños. Entonces, si quieres, empezamos con dos puños. Lo licuamos y vamos agregando el aceite de oliva para que se infusione. Y ya que esté infusionado, ponemos el quesito parmesano. Bueno, entonces vamos a licuar. Sí. Vamos a licuar y le vamos a ir agregando aceite de oliva. Perfecto. Lo voy a bajar y le vamos a poner. Para que se vaya infusionando y entonces la idea es que quede como una salsita. O sea, tiene que quedar de color verde, ¿no? Ok, como si fuera un aceite de hoja santa con un poco de nuez. Entonces, ahorita queremos ir agregando también queso parmesano, ¿no? Y entonces la idea es que lo vayan probando en casa porque el queso parmesano es súper salado. Uf, me encanta. Toma un platito para ponerlo ahí. Sí. ¡Qué bueno está! ¿Sí? Ya quedó. Me encanta. Qué bueno. Ahorita que le colocamos el limón, creo que le voy a poner un poquito más de... Pero con nuez me gusta. No lo había probado con nuez, queda muy bien. Sí, queda bien, ¿verdad? Sí. Entonces, le voy a poner el limón que me dijiste. Ajá. Y los jitomatitos yo ya los voy a dejar así porque no quiero que tampoco se deshagan mucho. Ok. Entonces, si se fijaron fue literal aceite de oliva, sal y ahorita también al final le vamos a poner tantito limón. Y ya. Gracias. Y ya está. Todo lo que tiene el limón, bueno, es mi... Que aquí te podrías poner creativo y le pones otro tipo de verdura también. Claro. Sí, sí, sí. O sea, si no tienes jitomate cherry, lo sustituyes por jitomate salared o le puedes poner incluso calabacita. ¡Qué rico! Sí. Oye, hace ratito que yo estaba checando tu biografía, yo siempre creí que habías estudiado cocina. No, hombre. Te juro que yo creí que... No sé por qué tenía eso en mi cabeza. No, yo estudié administración de instituciones. Entonces, de profesión soy administradora, pero siempre me ha gustado mucho cocinar, ¿no? Pesto listo y ahora sí, mayonesa. Mayonesa. Voy a pillar el ribeye y estamos ya casi listos. Muero. Muero por probar ya. ¿Te gustó el pesto? Me encantó. Gran idea lo de la nuez. Voy a dejar acá la nuez por si la usamos un poquito después. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ya está rostizado el ajo, ¿no? Ok. Lo vamos a sacar y vamos a utilizar este ajo para la mayonesa. Súper. Entonces, normalmente yo pongo una yema de huevo con cuatro o cinco dientes de ajo. Ok. Yema de huevo con cuatro o cinco dientes de ajo. Todos, ¿no? Sí. Todos. Ok. Y ya también, o sea, como que siempre tengan un huevo extra, en el sentido de que si hace falta yema, lo puedas como incorporar ahí. Ah, ok. O sea, también es mucho de estarle como midiendo en el, en, en, ya la mera hora, porque ves que luego la yema viene más chiquita, más grandota o así. Pero normalmente sale con una yema. Sí, 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 sí. Entonces, esperemos que salga bien. O sea, cabe, cabe aclarar que las mayonesas es, yo creo que de las salsas más complicadas de hacer, justo por eso, porque puedes llegar, si no tienes las proporciones correctas, pues se corta, pero esta seguro no se corta. No, va a salir todo bien. Sí. Y le vamos a dar un toque de chipotle. Entonces, a mí me encanta el chile chipotle. Sí. Literal, vamos a poner un, un pedacito de chile, puedes incorporar también cualquier tipo de chile. Ok. Chile de árbol, chile pasilla, lo que quieras. Y ya vamos a ir agregando poco a poquito el aceite. Ok. Preparaciones. Primero lo, lo intentamos moler así, ¿no? Y ya de ahí le ponemos la... Y así que, como que el tip que yo he encontrado, digo, no sé tú qué piensas, pero es, son 200, creo, 250 mililitros de aceite de oliva, pero es incorporarlo en forma de hilo, no de golpe. Claro. No sé tú... Cien por ciento. ¿Cómo las haces? Esa es la clave para que no se te corte. Entonces, ya lo tenemos más o menos molido. Pónganme, por favor, deditos changuitos. Pero dale. Claro que no sale, no te preocupes. Mira esa. A ver. Le doy la última probada con limón para ver si ya te gusta. Yo digo que se ve buenísima y va a estar espectacular. Yo también. ¿Ya? Esta va a ir como de corazón, la parte de arriba del ribay. Qué rico. Pues ya está. Entonces, nada más la reservas y la dejas para montar. Perfecto. Listo para montar. Tenemos ya el sartén caliente. Es súper importante que al momento de poner el ribay en el sartén, este, ¿cómo le llamas? A punto de humo, ¿no? Sí. Cuando ya está como súper caliente, al grado tal que juras que te vas a quemar. Para que nada más los sellemos, porque queremos que la carne quede cruda por adentro. O sea, no queremos una carne cocida. Ok. ¿No? Entonces, solamente la caramelización del... Ajá. Exacto. Va. El tataki, o lo que yo sé del tataki, es que es una técnica japonesa. Sí. Entonces, es la versión entre un sashimi corte grueso y un sashimi corte fino. Ok. Sí. Según yo, ¿no? Sí. A lo mejor. Corrígeme si estoy diciendo una... Sí, sí. No es cosa que no es, pero me gusta mucho porque lo cortas con cuchillo. Entonces, quedan los trozos ni muy delgados ni muy gruesos. Sí. Y la carne está cruda. Sí. Entonces, es una preparación como súper rica, pero te queda la parte de afuera caramelizada. Sí, que eso le da el sabor delicioso a un tataki, siempre la caramelización de la... Exacto. De la proteína. Entonces, así ya. Va, tal cual. Ya está a punto de humo hirviendo. Venga. Uf, buenísimo. Entonces, unos segundos de un lado. Ajá. Lo que estamos haciendo ahorita es una... Bueno, en cocina se llama reacción de maillard, que es cuando se caramelizan los azúcares de un producto. Exacto. Entonces, ¿cómo ves? Así, perfecto. ¿Sí? Ajá. Va. Ya después del otro lado. Lo voy del otro lado. Y el río ahí es un corte que a mí me gusta mucho porque tiene una cantidad de grasa importante. ¿No? Sí. Y que eso al final, pues, se traduce en sabor. Tal cual. Tal cual. Listo. Va. Entonces, si se fijan, literal es, ¿no? Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Sí. Dejarlo reposar tantito y ahorita ya lo rebanamos. Y tenemos esta parte doradita. Ajá. Mira, ¿les podemos enseñar? Uf. Sí. Por favor. Que esta es la idea del tataki, ¿no? O sea, que quede así, rojo. Si no les gusta la carne al punto, pues, este plato no es... Sí, mi idea. El ideal, pero se puede sustituir por atún también. Sí, también. Que quedaría muy bueno. Bueno, exacto. Yo digo que pongamos los jitomatitos abajo. Ok. ¿No? Y después le ponemos a los jitomatitos el pesto. Tú me vas guiando, ¿ok? Ajá. Y entonces, la idea es que el tataki quede encima de esta preparación con la mayonesa y un poquito... O sea, al tataki al final le vamos a poner unas gotitas de soya. Nada más como para darle un toque sin masa sal, ¿no? Y la mayonesa. Luego encima el tataki, ¿no? Ajá. Luego hay que poner el pesto. Ah, perfecto. Encima de los tomates. Ajá. Justo. O sea, que sea como el aderezo y entonces una cantidad suficiente para que aderece perfectamente bien. Y esto también lo puedes servir aparte como salsita para que cualquier se sirva. O sea, como extra, ¿sabes? Qué bárbara. El momento que había estado esperando desde que llegaste. Ya sé. Ah, probar. El momento de la verdad. El momento de la verdad. De la comedera. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! No, por favor, tú primero. No, bueno. Mañonesa. Nombre. Salud, amiga. Salud. Nada más nos falta la copita de vino. No, nada más nos falta la copita de vino. No, nada más nos falta la copita de vino. No, nada más nos falta la copita de vino. No, nada más nos falta la copita de vino. No, nada más nos falta la copita de vino.